Y esperas, ¿vale? Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más Botanillos de torrenos, pastillas para de matar Se ha apuntado al gimnasio y lo tengo que pagar Mira tía, estoy cansado, no te lo digo mal Buen cordias nena, hoy yo te empiezo a dejar Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más ¡Gorda, gorda, gorda! No me acabas de estar aquí, gorda No me vuelten contigo por la calle ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! ¡Gorda, gorda, gorda! ¡Gorda, gorda! ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! ¡Gorda, gorda, gorda, gorda! Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más Ya quiero besar, ya quiero tocar Que se coma mi comida una vez más ¡Gorda, gorda, gorda, gorda!